Y hola a todos, aquí Juan Etzen en un nuevo, nuevo video. Estamos en Sonic Robo Blast 2, después de un pequeño tiempo, bueno, un mucho largo tiempo. Perdón por no subir esta serie dentro de un tiempo de experiencia, con un poquito de volumen, que lo tengo muy alto. Y ahora sí que sí, espero que todo sea muy bien, espero que todo vaya muy, pero que muy bien. En verdad estoy muy emocionado de por fin volver a traer esta serie, que en verdad es muy entretenida. Estamos en el castillo de Eggman, y realmente todo eso se ve súper, súper bien, súper curioso, cuanto menos. Después de... Ah, listo, por aquí tengo que salir. Muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Un cangrejo? No, era... Parecía un caracol extraño, no sé, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? No importa, no importa, la música del ambiente me usa muchísimo. ¡No, no, no, no! No, ok, donde me caí, me morí. Ok, ya sabemos más o menos las habilidades que tienen esos enemigos, o sea, que no nos puedo pegar. No les puedo pegar, al parecer, si le hago un homing attack, creo que no. No, está bien, está bien. Tenía que probar, tenía que probar, así que evitemos. Evitemos a esos enemigos, así que simplemente es eso, evitar a esos enemigos y no tener contacto directo como tal con ellos. No, no, es que sean... Hay un pequeño tiempo en los cuales... Hay un pequeño tiempo en los cuales ellos se dan como que la vuelta y en ese momento son vulnerables. ¿Ven? En ese momento en que se dan la vuelta son vulnerables. Sin embargo, no creo que... O sea, o entre matarlos o entre seguir avanzando el nivel, creo que es mucho más fácil el seguir avanzando el nivel. Uy, se estuvo cercano. ¿Cómo se supone que debo avanzar ahora? ¿Cómo se supone que debo avanzar ahora? Por allá, tengo que saltar allá. Vamos a ver si llegamos. 3, 2, 1. Y sigamos. Uy, Dios mío. Estuvo cerca. Estuvo realmente muy cerca. Ahora es donde tenemos que avanzar. Estoy realmente, ahora mismo estoy muy perdido. Y todo se ve súper grande, súper... Como que, oh Dios mío, ¿qué? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? No tengo ni la más mínima idea. A ver si que encontramos algo... Una plataformita para aquí. Poder saltar de aquí para allá. Sí, sí llegamos, pero... Ok. Ok, ok, ok. Pero ¿ahora cómo sigo? ¿Ahora cómo sigo? ¿Qué se supone que va a hacer? Ok, en este lugar estando más preguntas que respuestas. Creo que no había ni una sola respuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ok, no pasa nada. Seguimos avanzando, supongo. Todo esto está súper, súper extraño. Súper curioso, Dios mío. Súper extraño, súper curioso. Ok, vamos a ver si puedo evitar esto por aquí. Ven aquí. No, no me puedo mover, no me puedo mover. Salto. Y ven aquí. Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos con calmita, vamos con calmita, vamos con cabeza. Saltamos acá, saltamos aquí. Y miren, estamos justamente detrás de él. Así que no nos puede ver, ya creo que sí. Ya eliminamos toda esta área. Por lo tanto, vamos a saltar por aquí. Salta. Oh, Dios mío, no. Por suerte tengo esto. Ok, ok. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Recorro mucho más terreno ahora mismo. Y va a ser que... Oh, pues, justamente para acá, ¿no? Unas plataformitas para las cuales puedo subir con tranquilidad. Oh. Oh. Mejor que mejor. Ese trampolín. Me viene muchísimo mejor que mejor, la verdad. Ok. Más enemigos de esos que me tiran, pues, dardos. Pueden me tiran cositas extrañas, churikens. Se creen ninjas. Vamos con calma. Este nivel es de hacerlo con calma, es de hacerlo con cabeza. Y me gusta, me gusta. Me gusta muchísimo si quedamos aquí con... Así, con tranquilidad. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Tomamos un checkpoint y... ¿Ahora qué hago? Bajamos por aquí, supongo. Uy, no, 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 no. Sabía. Sabía. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Oh, Dios mío. Eso va a ser más complicado de lo que pensé en un principio. Eso va a ser mucho más complicado. Si me vuelvo a morir así. Creo que sí, si sigo muriendo, pues... Será complicado lo siguiente. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso es, eso es. Con mucha tranquilidad. Miren a qué nos encontramos allá adentro. Eso es, eso es. Claro que sí, claro que sí. A ver si puedo llegar a saltar. Que no me estés fuera de su rango. Uy, Dios mío. Corre, 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 corre. Corre, Sony, corre. Corre, santo cielo. Ok, bueno, amigos. ¿Qué hacen por aquí ustedes? Ok, esos robots están bien grandes. Sí, sí, estaban bien grandes, pero tampoco es que sean muy fuertes. Oh. Hola, amigos. Eso es. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Esto es hacerlo con mucha calma. Esto es hacerlo de mucha calma, con mucha tranquilidad. Así que saltamos acá. Eso, eso, eso. De momento vamos bien. De momento vamos bien. No quiero confiarme ni mucho menos. Eso es, fantástico, fantástico. Increíble. Increíble cómo lo estamos haciendo. Y ahora tengo que volver a pensar. ¿Qué hago? ¿Por ahí puedo subir? Creo que por ahí puedo subir. ¿Hay un trampolín ahí? No. O sí. Sí hay una entrada en esa área, pero no sé cómo. Podríamos llegar. Vamos a saltar por aquí, a ver si encontramos algo. Ay, qué raro. Por aquí no hay ningún trampolín de momento, así que... Pues vamos a ver. Oh. Ok. Ok, ok, ok. Aquí tenemos agua y me cago a caer más profundo. Vamos a mantener bien calculado el oxígeno. Si caigo en el fuego creo que me quemo y no quiero eso. Oh. Oh. Oh, ok, ok. Ya. Creo que con esto solucionamos el problema tanto del oxígeno como del fuego. Por lo tanto ya voy mejor. Es que realmente estoy perdido. Actualmente estoy bien perdidiligía. No tengo ni la más mínima idea que puedo hacer. ¿Que aquí había una entrada? Sí, aquí hay una entrada. Aquí hay una entrada. Oh. Oh. Pues al final no fue necesario. Al final no fue necesario hacer nada de eso. Porque miren a dónde hemos llegado. Ven acá. Ven acá. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos por aquí. Hola amigo. Eso es. Miren cómo lo streamamos. Cómo lo aniquilamos. Y ahora sí que sí. Ok, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eso me pega? Eh... Oh. 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 Ok. Ok, 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 ok. Miren a dónde estamos. A dónde llegamos. Una vida extra que nos viene. Ok, esto no es una vida. ¿Qué es eso? No sé, pero vamos a ver si lo tomamos. Oh, me cambié el escudo, me cambié el escudo, me cambié el escudo. Pero miren para dónde estamos llegando. Ok, llegamos a un checkpoint. Genial. Genial, increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si podemos seguir avanzando por aquí en este nivel sin más problemas. Esperemos que... Esperamos y no tengamos más problemas a lo largo del nivel. No, no. Me caí. Me caí. No pasa nada. Bien, aquí tenemos otra de estas plataformitas curiosas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Santo cielo. Oh, Dios mío. No, 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 no. Salta. Bien, 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 bien. Tres, dos, uno. Y... Ahora sí. Ok, mira. Mira dónde llegamos. Este es el camino bueno. Yo diría que sí es el camino bueno. Sí, sí es el camino bueno. Así que bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Sin caernos, porque si nos caemos aquí, la liamos bien. Bien, si hoy no aquí. Y yo no quiero eso. Yo no quiero liar a Dazakim. Tres, dos, uno. Ya. Oh, oh, oh. O sea, salimos bailando a Tangamandapio. Ok. Vamos a tomar esa vida extra que aquí, en este nivel, perdimos. No. No, 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 no. Uf. Uf. Dios mío, la cantidad. Estoy a punto de pillar de una manera que no era ni medio normal. Miren. ¿Qué hicimos por acá? Santos cielo. Miren por dónde estamos yendo. Ah, pues no tiene que ir. Pues me devolví, ¿no? Sí, me devolví. No, 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 no. No, 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 ¿por qué? Me caí. Me caí y me morí. ¿Puedes avanzar, por favor? Ok, esto está... Esto está... Esto tiene su... Su truquito. Ok, ya vi dónde... ¡No! Me caí otra vez. Tiene su truquito, tiene su truquito. Este nivel está siendo... Este está siendo realmente difícil. Muy gratis. Está siendo difícil porque tiene mecánicas que yo no conocía. Como eso. Tres, dos, uno. Ya. Eso, eso, eso. Vamos a tomar esta vida extra. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Saltamos. Saltamos acá. Y vamos a ver si podemos caer nuevamente... Acá. Muy bien, muy bien. Vamos aquí con calmita. Y saltamos. A ver si puedo caer bien. A ver si puedo caer... Easy. Uf. Estuvo cerca. Estuvo realmente muy cerca. Y realmente... O sea, me está gustando este nivel. Está siendo muy difícil. Está siendo muy... Está siendo muy retador este nivel. El ring me gusta. Realmente me gusta. Cómo lo han planteado. De una manera adecuada, correcta. No es excesivamente difícil, pero tampoco es lo más fácil del mundo, la verdad. Voy a quedar aquí. Voy a... A ver. Yo creo que de aquí para acá sí iba a saltar. Uy, Dios. ¿Y por aquí nuevamente lo mismo? Sí, sí. Bien, bien, bien. Me gusta muchísimo esta mecánica. Vamos a quedarnos aquí que este es el puntito bueno. Ok. ¿Dónde está la subida? Ahí. Y sube. Ok. Creo que digamos... Sí. Sí, 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 sí. Ok. Está justamente aquí enfrente. Genial. Genial, Dios mío. Vamos súper bien. No, 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 no. Uf. Uf. Por suerte había suelo. Por suerte y había suelo. Ok. ¿Dónde estoy ahora? No. Dios. No me gusta que la cámara esté tan cerca. No me gusta que la cámara esté tan cerca. No es bueno. Voy a intentar saltar. Eso es. Con mucho cuidado. Para no caerme en esta zona. Porque es lo último. Que quiero. Caerme aquí. Es lo último que quiero, sinceramente. Oh, no. Oh, no. A ver si puedo recortar. No, 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 no. Uf. Recorté muchísimo de una súper manera. Recorté mucho. Súper bien. ¿En serio? Ok, ok, ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a colocarnos justamente aquí abajito. Y no sé. O sea, yo voy a ir volando al infinito y más allá. Yo voy a ir volando en medio mapa. No sé ustedes. Ok, conseguimos algo. Pero no pasa nada. Sí, sí. Ya, ya. Como que ya, ¿no? Como que ya. Oh, Dios mío. O sea, esto fue... Quiero que íbamos allá al final. No. Por un segundo. Como que ya estaba súper feliz. Como que sí, pasamos el nivel. Pero al final ya sé como que en el... En el peor. Ok, saltamos acá. ¡Ya veo la meta! ¡Ya veo la meta! ¡Oh, Dios mío! Lo que nos costó. Lo que me costó pasar esto. ¡Santo cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, ok. Esto se ve muy curioso. Esto se ve muy curioso. ¡Oh! Esto está completamente en 3D. ¡Ese Eggman está completamente... ¡Oh! ¡Oh, no, no! No está completamente en 3D. Es un spray muy bien hecho. Es solamente un spray muy bien hecho. Yo... Me engañaron. Me engañaron muy bien, la verdad. Es un spray muy bien hecho, la verdad. Así que, ¿qué quieren que diga? Aquí normalmente hay una muerte mortal, ¿no? Va a ser que sí. Saltamos acá. Me muero. ¡No me muero! Por alguna extraña razón. Yo creo que el que hizo este nivel no era muy feliz. Consigo mismo. Y dijo, ¿por qué querré el día de hoy? Voy a marcar la asistencia de todos los demás. ¡Oh, Dios mío! Vamos con calmita. ¡Vamos con calmita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso es! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No! Ok, vamos a aguantar. Ahora sí. Ahora sí. 3, 2, 1. ¡Dale, corre! ¡Córre! ¡Córre! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ese es! ¡Eso estuvo más fácil de lo que pensé! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es muy bien! Llegamos al primer checkpoint. ¡Suéltame aquí! Paso de pelear contigo. Paso de pelear con todos los robots en este nivel. ¿Cómo me caí? ¡Ah, espérate! ¡Que las plataformas se caen! ¡Espérate que las plataformas también se caen! ¡Qué chistoso, ¿no? ¡Dios mío! Algo me dice que no voy a pasar de acá. No sé, pero algo me dice que no voy a pasar de este lugar, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Algo... Algo... Una... Una intuición. Tengo una intuición. La cual me dice que esto... No va a estar... Que pasable no va a estar. Ok. Pasable no está. Del todo. Saltamos acá. Ok, ok. Así que... Vamos a saltar de aquí y de ahí para allá. Genial. Saltamos aquí. Y de aquí para acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este último. Y saltamos acá. ¡Oh, Dios mío! Un checkpoint, por favor. ¡Oh, gracias a Dios! Un checkpoint. Vamos a tomar más anillos. Porque... Quiero... Ver si puedo ir a... ¿Qué hay aquí? Invencibilidad. Conseguimos invencibilidad. Que nos vendrá súper bien. Vamos a destruir todos los enemigos que podamos ahora mismo. Ven acá. Ven acá. A ver si eres tan... Tan chistoso ahora, ¿no? Es que mira, ni con la invencibilidad podemos destruir el escudo. O sea... ¿Qué lógica tan... Por Dios. ¿Saben quién pasó de pasar con... O sea, por ti no... Oh, Dios mío. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sonic, Sonic. El erizo es... Esto será muy divertido. Oh, mira. Pues si golpeamos acá... ¿O no? ¿Qué tiene que hacer? No, no. Sonic, Sonic, Sonic va a romper la velocidad del sonido. Sonic, Sonic, el erizo. Oh, Dios mío. Ven aquí. Eso es. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uf. Esto está siendo más... Curioso, entretenido de lo que pensaba en un principio. Tengo el presentimiento de que esto en algún momento se va a caer y... Y voy a pillar. Y voy a pillar. No va a tomar eso. Viene detrás de mí. Uf. Pasando por los engranajes. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Excelentes. Dime que no me muero. Ok. Simplemente me puedo ahogar, pero no me muero. Fantástico. Ok. Ahora estoy en el agua con estos tipos. Estoy en el agua contra estos tipos. Muchas gracias. Paso. Paso de luchar contra ustedes. Es que realmente no le veo... Ok. Vamos a conseguir anillos. Actualmente es mi objetivo. Actualmente es mi objetivo. Consigue anillos y sobrevive. Si consigo anillos, sobreviviré lo suficiente como para conseguir una vida. Y eso es lo que yo quiero. Ok, 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 ok. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me recuerda a Sonic Adventure. Eso me recuerda mucho al Sonic Adventure, la verdad. Y ya veo por dónde van los tiros. Ya veo por dónde van los tiros. Una vez que caigas... Tienes que volver a repetir todo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Porque... La verdad es que es muy divertido, ¿no? Saltamos por aquí. No hay ningún checkpoint ni nada. Saltamos para acá. Oh, Dios mío. La... Me quedé literalmente en todo el borde. No. No, 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 no. Salta. Toma esto. Salta. Salta. No, no, no. Ah, Dios mío. Dios, Dios mío. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Podemos subir, podemos subir. Podemos subir bien. Saltamos. Saltamos. Aguanta. Espérate, si tomo esto. Genial. Genial, 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 genial. Ok, ok, me gusta. Ok, ok. Ya decía como que... Espérate, ¿qué? Espérate, ¿qué? Pero no. Va a ser más... Curioso y más justo. Sí, es raro que llegue a esto, pero va a ser justo. Va a ser justo. Y eso me gusta, eso me gusta. Eso me gusta que sea muy justo. Así que bueno, vamos a subir por acá. Seguimos avanzando a toda velocidad. Saltamos. 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 Y chocamos aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan. Muy bien. Oh, ahora tienen plataformas. Que suben y bajan. Genial. Al final cuando esto esté más arriba, saltamos. Uff. 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 Mira, mira, mira nada más esa potencia. Mira esa potencia, papo. Ok. Ok, ok, ok. Ya vi. ¿Cuánto falta por allá en la meta? ¿Cuánto falta para...? Ok. Ahí tenemos un... Un robotcito. Muy bonito. Un checkpoint que no lo he tomado. Porque eso es así de... De cool, de genial. Tenemos un total de 87 anillos. 87 anillos para... Para... Para nuestro body. Porque sí. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. O sea, me salió mejor... Me salió mejor morirme. Para regresar acá. Y era hacer eso. Y era hacer esto. Literalmente me pasé una vida... Entera en un cuarto que no tenía... Ni pies ni cabeza. Me parece bien. Me parece... Súper, súper bien. Me parece de lo mejor. Ay, Dios. Vamos a hacer esto. Salimos de aquí. No veo absolutamente nada... En... Este lugar. Así que por lo cual... Yo digo... Vamos a seguir avanzando. Hola, amigos. Vamos a tomar anillos... Aprovechando que aquí tenemos... Aquí anillos de gratis. Básicamente... Esto estudias como que... Toma anillos. Toma anillos. Toma anillos que los vas a necesitar. Toma anillos que si quieres una vida... Amigo, este es ahora o nunca. Tenemos... 72 anillitos... Con los cuales tenemos... 82 anillitos. Oh. Son anillos dobles. Ok, eso fue... Eso pudo haberse leído muy mal. Muy bien, muy bien, muy bien. 95. 99. Conseguimos la vida que perdimos. Literalmente. Es que... Me pasé la vida y media en ese área. En esa área me pasé la vida y media. Al final no sé si voy a recortar esa parte. Pero el caso es que me pasé en una área... Donde habían cañones... A montones. Y decía... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Al final pues me morí, pero... Yo creo que se haré más a cuenta. Así que bueno, vamos a seguir subiendo por aquí. Hola amigo, ¿qué haces? Súper bien, súper bien, súper enérgico, súper tranquilo. ¿Y qué hago hacer ahora? Pues simplemente estoy en medio de una biblioteca súper gigante. Y en la cual no veo un pasillo salido. Mira, conseguimos... Hola amigo. Miren, hola amiguito, ¿qué haces tú por aquí? Ven, 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 ven. Me parece de lo más que les hace eso cuando ellos van corriendo hacia mí y yo estoy haciendo el spin dash. Y es como que... Yo siento que ya aceptaron su muerte. Porque o sea, van corriendo hacia mí y yo voy con spin dash, supongo. Que saben que los voy a matar, ¿no? Eso es, muy bien, muy bien. ¿Para acá no habrá nada? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Miren que hemos encontrado un lugar secreto y este va a ser... Esta parte va a ser muy chistosa, ¿no? Esta parte va a ser muy chistosa. Vamos con calma. Ok. Saltamos acá. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Oh, Dios mío, no. ¿Por qué? Te va a quedar ahí. Vete. Vete. No. No. ¿Por qué? Espera, ¿qué vas a hacer nuevamente? Eso es. Pues lo destruyo de la manera en que lo había hecho antes. Pero esto... Pero esto... No, no, no. Ok. Y no vi. Creo que... Bueno, me voy a jugar con un homic attack. Uf. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, Dios mío, otro checkpoint. Quiero una vida. Quiero una vida, por Dios. Denme una vida que la necesito urgentemente. Vamos a evitar esto. Genial, muy bien. Y ahora sí. Uno. Dos. Y... Tres. Oh, sí, qué potencia. Muy bien, muy bien, muy bien. En verdad lo que me estoy demorando aquí no es ni medio normal, pero bueno. Uno. Dos. Y... Tres. Sí, sí, sí. Uf, Dios mío, estoy llegando, estoy llegando. ¿Ahora dónde tenemos que ir? ¿Para allá? O para allá. No tengo ni la más mínima ya. No tengo ni la más mínima ya, así que vamos a subir para allá. Tres, dos, uno. Y... ¡Ya! Hola, amigo. Dime, por favor, que he llegado al final del nivel. Dime, por favor, que he... ¡Hemos llegado al final del nivel, santo cielo! Súper. Súper complicado. De narices. Ok. Ok. Súper bien. ¿Qué me voy a hacer? ¿Cuál es el patrón de ataque? Oh. Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya más o menos tengo una idea. Tengo una idea. O sea, que Eggman de vez en cuando se levanta y como que... Como para decir, mírame, Sonic, a que no me pegas, a que no me pegas. Y yo le hago como que sí. A que no te pego, a que no te pego. O sea, es que... Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Esperar a que Eggman se levante. Ven, Eggman, levántate. Muy bien. Y corral, y corral. Es un momento fácil, de un momento fácil. Y más adelante creo que obviamente se vamos a mover mucho más rápido. Hasta aquí el momento en que... ¿Ven? ¿Sabes lo que les dije? Se van a mover mucho más rápido hasta aquí el momento que debería correr en verdad. Lo cual está bien, lo cual está bien. Lo cual está muy bien. Ven aquí, Eggman. Dios, no, 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 no. Uf. Ok, pues se puede saltar, se puede saltar. Corre, 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 corre. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Corre Sonic ya. Corre Sonic ya. No. Dios mío, no, no, no. Yo estoy yendo. Va en reversa, va en reversa. Ven aquí. Ven aquí. Oh, Dios mío. Eso estuvo súper cerca. Eso estuvo realmente muy cerca. Con cuidadito. No, 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 no. No, no, no. Ok, pues no me queda otro más que intentar saltarlo. Ven aquí, tengo un anillo. No, 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 no. No. No importa, no importa. Tomamos estos anillos. ¿Qué pasa? Estoy hecho bolita. ¿Por qué estás hecho bolita? No pasa nada, no pasa nada. Vamos con calma, vamos con calma. Hola Eggman, ¿qué haces? Estás presumiendo tus habilidades, Corre. Oh, Dios mío. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿cómo se supone que llega hasta allá arriba? No sé qué está pasando. ¿Se va a cerrar? Va a caer, va a caer. En un momento tiene que caer. Se está cerrando. Creo que se está cerrando. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a saltar para acá. 3, 2, 1. ¿Cuál es el sentido que debo saltar esto? No tengo ni la más remota ya. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido que debo ir? ¿Por acá supongo? Sube. Sube. Ok. Oh. Oh, ya entiendo, ya entiendo. O sea, eso era para llegar hasta acá. Y de aquí sí le golpeamos. Bien, 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 bien. 3, 2, 1. ¡Ya! Ok, ok, ok. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Quiero ver si le puedo dar, enchufar bien fuerte. 3, 2, 1. Caigo, 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 caigo. Eso es. Bien, bien, le golpeamos, le golpeamos. Y ahora aguanto, no aguanto. Pensé que solamente faltaba un golpe, pero no. No aguanta. Ahora va a girar, está girando más rápido, de hecho. Está girando mucho más rápido. 3, 2, 1. Y ya. A ver si cae, 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 cae. Genial. Genial, genial, genial. Vamos al mismo punto. Hola, Eggman. ¿Cuántos golpes más te faltan? ¿Un golpe más? 1, 2, y 3. No, 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 no. Está muy complicado, vamos. 3, 2, 1. Y ya. A ver si llego, 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 llego. Dime que llego. Sí. 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 Por fin. Lo destruimos. ¡Qué cruel es! O sea, aún me puedo morir. Oh, Dios mío. Eso estuvo súper cerca. Pero bueno, ya creo que ahí pasamos más que muchos infartos. Ahora sí que sí. Espero les haya gustado muchísimo. Nada más que decir. One of the same se despide. Y chao, chao. Dale un like y suscríbete. 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 Dale un like y suscríbete.